Estamos preocupados los comerciantes porque en principio las luces que dejan de funcionar no se reparan con reclamos al 147 y además no hay patrullaje, no hay controles, hace tiempo que no se ve nada. La verdad que nos da bastante temor el hecho de que esté tan desprotegida la zona. ¿Es una situación que ha esperado en el último tiempo? Sí, antes había el patrullaje de los caminantes, ahora hace ya un año y pico que no se ve. No sé qué es lo que ha sucedido. Era algo que resultaba útil, digamos. Tal cual, sí, porque por lo menos había algún control. Nosotros tratamos de cuidarnos entre los comerciantes de la zona, pero bueno. No te dio ningún tipo de explicación de por qué perdieron los caminantes, que servían. La verdad que nadie dio ninguna explicación, no sabemos si es reestructuración de la fuerza o a qué se debe todo eso. ¿Y han notado que eso coincidió con que empiece a haber más inseguridad en la zona? Y acá han robado, por ejemplo, la peluquería de la zona a la madrugada, han robado la panadería. Hace un par de semanas no andaba ninguna luz de la plaza, por lo tanto nos obligó a dejar todas las luces encendidas en los reflectores a la madrugada, a nosotros. La verdad que da bastante temor. Uno viene cada día a abrir el negocio con el temor de que a la madrugada pueden haber entrado. A la madrugada le pasó un par de veces, seguidas, o sea que es evidentemente como que se complica, sobre todo de noche, hay poca luz, se complica. Se complica, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que se solucione. ¿Mayer patrullaje? ¿Qué es lo que piden? Mayor patrullaje, más controles y que se reparen las luminarias. Acá, por ejemplo, está hecho el reclamo desde la semana pasada y me llaman por teléfono diciendo si está reparada. Digo, no, no está reparada. Digo, chequen la gente que tiene que hacerlo, que venga y lo haga. Me dice, señor, ¿se reparó la luminaria? No, se reparó la luminaria. Acá un compañero también comercial me mencionaba el tema de que lo que más les preocupa es que es muy oscura la zona. Es muy oscura la zona, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Y estamos hablando de las plazas céntricas más importantes, ¿no? Yo hace 20 años que estoy en este lugar. Y realmente siempre fue una zona tranquila, nunca tuvimos ningún problema y ahora da un poco de temor. De hecho, nos acompañamos a la hora del cierre, tenemos unos timbres conectados como para estar comunicado con el vecino. Realmente se necesitaría mucho más control en la zona.